Mucha atención que hay una convocatoria abierta a la ciudadanía para tratar temas de políticas de regionalización universitaria. La jornada será este viernes 24 de mayo. Se está socializando en convocatoria abierta a todos los estamentos sociales de San Gil, con el fin de que participen en el aporte de ideas y compartan la investigación y la extensión en temas universitarios, con un solo objetivo, el desarrollo regional. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad de la provincia de Guanentá, especialmente del municipio de San Gil, a que nos acompañen este 24 de mayo, viernes, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Maripus Pan del Colegio de la Presentación de San Gil, de parte de la Universidad Industrial de Santander, con la comunidad, vamos a realizar un conversatorio de políticas de regionalización universitaria, elementos de una propuesta. En este momento queremos compartir con la comunidad diferentes espacios donde podamos reflexionar acerca de lo que significa la regionalización de la Universidad Industrial de Santander, cómo las diferentes comunidades tienen expectativas, tendencias de futuro, y también cómo podemos compartir proyectos de investigación y proyectos de extensión para aportar entre todos al desarrollo regional. Los esperamos entonces a las 8 de la mañana, Auditorio Maripus Pan del Colegio de la Presentación de San Gil.